Tú y yo estamos tal para cual, no quiero ser tu amigo, te quiero hacer volar Te llevo la luna pa' que la puedas tocar, tú y yo hasta el final Eres una princesa y te voy a tratar como tal Enséñate cómo volar, conmigo nadie te va a hacer mal Te miro a tus ojos y te digo que te quiero sin hablar Estoy loco y así me tienes como tus redes Eres una en un millón, la única que me comprende Cada día tú me sorprendes, eres tú única, la que yo quiero para siempre Contando los minutos pa' ir a verte, y ahora sí, puedo decir Yo te encontré y tú me encontraste a mí ¿Dónde usted vino? ¿Quién la puso en mi camino? ¿A poco fue el destino? Qué lindo Hasta que aquí estás conmigo, qué bonito el destino Me caí desde el cielo, gracias Dios amigo Tómame desde la mano y vente conmigo Pa' toda la vida, nunca vas a sentir el frío Ese cabrón que te dejó, dile que en mí el cielo ves y brillan las estrellas Casi te lo juro que no, porque aquí el brillo lo dejó y lo tengo yo Casi te lo juro que no, porque aquí el pinche brillo lo dejó y lo tengo yo Casi te lo juro que no, brillo lo dejó y lo tengo yo Y lo tengo yo Casi te lo juro que no, brillo lo dejó y lo dejó y lo dejó y lo dejó